Durante estos días, el Maestro, el Señor Jesucristo, nos ha ido hablando de tres palabritas. El Hijo del Hombre tiene que sufrir, van a matarlo, pero resucitará. Entonces, esto nos tiene que llamar la atención, porque al sufrir, al padecer, Jesús no solo se hace el Hijo que estaba predestinado a ser el Mesías, sino que se hace el siervo sufriente. Lo dice también en el profeta Isaías, como manso cordero que está yendo al matadero. Y nosotros tenemos que entender que esa es la vida del cristiano. Que no se llega a la glorificación ni a la resurrección sin antes pasar por todo lo que significa el sufrimiento, el llanto, el dolor, las penumbras y las penurias de este mundo. Que el Señor nos ayude a entender que en la cruz radica la fuerza, la fortaleza, para vencer al enemigo que es la muerte. Y podremos cantar, victoria, tú reinarás, muerte, ¿dónde está tu muerte? ¿dónde tu victoria? Que el Señor nos bendiga, nos acompañe en este propósito, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.